Señores y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, César Estrada Producciones, muy contento de saludarles una vez más, y en esta ocasión aquí te tengo este tutorial para que aprendas a mapear tus sonidos dentro de la plataforma de Contact. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a darle marcha a este videotutorial. Lo primero que haré es abrir el programa de Contact. Una vez abierto, voy a ir a la sección de File y le voy a dar clic en Crear un nuevo instrumento. Ahora voy a renombrar ese nuevo instrumento. Para este tutorial usaremos el nombre de Guitarra Acústica, que son las muestras que vamos a ocupar como ejemplo. Esas muestras se encuentran en esta carpeta que yo tengo alojada en el escritorio y corresponden a las seis cuerdas de la guitarra. Ahora, dentro de Contact, voy a dar clic en el escritorio y aparecerá la carpeta Guitarra Acústica, que es la misma que tengo aquí. La voy a abrir y voy a agregar uno por uno los sonidos. Para esto voy a dar clic aquí, en este icono de una llavecita y posteriormente en Mapping Edit. Y ahora lo único que tengo que hacer es arrastrar uno a uno todos los sonidos. Iniciaremos con la nota más grave, que en este caso viene simbolizada como Mi 2. Vamos a ubicarla precisamente en esa tecla y vamos a extender su rango hasta el Sol sostenido. Ahora vamos a agregar la siguiente muestra, que es un La. De igual manera vamos a ajustar su rango hasta la nota previa de la siguiente muestra. Y así sucesivamente iremos agregando cada una de las muestras, siempre tomando en cuenta que el rango de nuestras muestras será desde la nota origen hasta la nota que le antecede a la siguiente muestra. Si tú tienes muestras obtenidas cromáticamente, es decir, Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, etc. Deberás arrastrarlas y asignarlas manualmente una por una a cada tecla de tu programa. Estoy agregando la última de las muestras, que en este caso es un Mi 4. Cuando ya no tengo muestras y necesito seguir cubriendo una región aguda o grave, puedo extenderlo de acuerdo a mis necesidades. Nuestro patch ahora está creado. Ahora lo que tenemos que hacer es probarlo antes de guardarlo, para verificar que las muestras fueron asignadas correctamente a cada una de las teclas. Como verás, la creación de nuestro nuevo libro es un Mi 4. Nuestro nuevo patch fue todo un éxito. Ahora lo único que nos resta es guardarlo, para lo cual vamos a pulsar en la tecla File y daremos clic en la opción Salvar Instrumento. Nuestro nuevo instrumento lo guardaremos en escritorio. Crearemos una nueva carpeta con el nombre del instrumento, que en este caso yo la llamaré Guitarra Acústica Contact. Y ahí dentro guardaremos nuestro nuevo instrumento. Tenemos tres opciones para guardar. Yo seleccionaré Guardar Patch y Samples y damos Aceptar. Y ahora nuestro nuevo instrumento ha quedado guardado en esta carpeta, que es la que acabamos de crear. Guitarra Acústica Contact. Aquí está la carpeta de Samples y aquí está nuestro instrumento NKI. Ahora pues, con toda confianza, puedo cerrar este instrumento. Porque ya quedó guardado. Voy a cerrarlo. Y con toda confianza, voy a volver a abrirlo. Y ahí van a estar mis sonidos de Guitarra Acústica. Aquí está Guitarra Acústica. Si te gustó este video, te invito a que le des manita arriba. Y te suscribas a mi canal de YouTube, César Estrada Producciones. Asimismo, te invito también a que me sigas en mi página de Facebook, César Estrada Producciones. Ya sabes que si tienes alguna duda, puedes contactarme a través de estos medios. Y bueno, un gusto. Y recuerda, César Estrada Producciones, cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias. Hasta la próxima.